Televisa presenta Mamá, papá, tengo que decirles algo. ¿Qué pasó, mijo? Es que no sé cómo se lo vayan a tomar. Empiezo a darle vueltas al asunto ahora que hiciste. Papá, no hice nada, se trata de otra cosa. Es solo que no es tan fácil de decir. Bueno, es obvio que es algo que te inquieta. Habla de una vez para que te podamos ayudar. Papá, soy gay. ¿Qué? ¡Lo sabía! Siempre te dije que Arturo era maricón. Pero tú dices que no, que eran cosas mías. Esto es culpa tuya, Elena. ¿Mía? ¿Y mía por qué, si los dos educamos a nuestro hijo? Papá, mi mamá no tiene la culpa de mis gustos y preferencias. Pero siempre permitió que hicieras lo que quisieras. ¡Mira! Vistes con colores de niña. Papá, los colores no tienen nada que ver con que sea gay. Y mi mamá no tiene la culpa de eso. Solamente tengo gustos diferentes a los tuyos, pero soy como cualquier otra persona. ¡Yo te voy a enseñar a golpes aquí, sobrancito! ¡Basta! Pégame, papá. Mátame si quieres, pero ¿sabes qué? Eso no va a hacer cambiar quién soy. ¡Ya! ¡Los dos, por favor! Arturo, vete a tu cuarto y después hablamos. ¿Ya ves? Como si eres responsable de que Arturo sea maricón. Lo proteges a pesar de que nos confesó de que le gustan los hombres. Porque los golpes no solucionan nada. ¡Yo no tengo nada que ver con que él sea homosexual! ¡Ja! Pero tal vez tú sí, por ese carácter tan agresivo que tienes. ¿Por qué quieres echar la culpa a mí? Cuando eres tú la que está todo el día con Arturo, ¡eres responsable de su educación! Será que mis papás no me iban a aceptar ni a entender. Lo sabía. Y esta familia que me tocó. ¡Los odio! ¡Los odio! No voy a llorar. No voy a llorar. Tengo que llorar. Oye, ¿qué pasó? Me quedé muy preocupada y no quise llamarte porque no sabía lo que pasó. Dime, ¿les dijiste? Sí, 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 les dije, pero mis papás se pusieron como locos cuando les dije que era gay. Pues se hicieron muy mal porque tú fuiste honesto con ellos. Fue todo lo contrario. No dejaban de echarse la culpa por mis gustos. Tranquilo, ya verás que se van a calmar y con el tiempo lo van a entender, ¿sí? Y te aceptarán como tú eres. No, 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 yo no creo que eso vaya a pasar nunca. Ya verás que sí, ¿sí? Entonces mejor vámonos al salón porque ya van a tocar, ¿verdad? Ándale, Arturo, ya vámonos porque nos van a regañar. ¿Qué haces en casa? Pensé que estarías en la oficina. Vine a recoger mis cosas porque me voy. Ya no puedo vivir ni contigo ni con Arturo. ¿Te vas? ¿Pero por qué? No nos engañemos, Elena. Tú y yo ya no nos llevamos bien. No tiene caso que sigamos perdiendo el tiempo en este matrimonio. No sé cuál es tu queja. Si yo he hecho todo lo posible para que estemos bien. Me he dedicado a ti y a nuestro hijo. Pero nuestro matrimonio se ha vuelto una rutina y por eso me voy. No, 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 Román, por favor, no te vayas. Mira, podemos ir a una terapia de pareja y tratar de solucionar todo lo que ya no funciona entre nosotros, ¿sí? No tiene caso. Tú misma lo estás viendo. Los problemas no paran. Y ahora resulta que a Arturo le gustan los hombres. ¿Qué vas? Porque Arturo es homosexual. ¿Sí? Eso fue lo que terminó de decepcionarme. Ya no quiero saber nada de ti ni de Arturo. Adiós, Elena. Ah. Ah. López, Molina, Arturo. Diez, diez. ¿Saqué diez en mi examen de matemáticas? Yo igual saqué puro diez. Oye, tenemos que festejarlo. Oye, sí, ¿por qué no vamos a una fiesta de colores? Va a tocar un DJ increíble. Oye, sí, a mí me encantan las fiestas live in color. Y hoy mismo pido permiso. Espérame tantito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que se quise a Alberto. Alberto atronó a un mate. Ay, Arturo. Ya hablamos de eso. Y quedamos que ya no te ibas a acercar a ese chavo. Sí, pero no está bien que Alberto esté reprobando. Sí, pero si te acercas a él, te va a traer puros problemas. Miriam, no puedo evitarlo. No puedo evitar preocuparme por Alberto. Ay. Alma. Mamá, ¿por qué estás llorando, mamá? Tu papá nos abandonó. Se fue de la casa. ¿Qué? ¿Pero por qué, mamá? Por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Pero yo qué hice? ¿Te parece poco ser homosexual? Pero no por eso se tenía que ir, ¿o sí, mamá? Pero lo hizo. Y fue muy claro al decírmelo. Él no está aquí por tu culpa. No, mamá, no. Por mi culpa no fue, mamá. Si mi papá se fue es porque hace tiempo que no le interesamos y ahora me está usando de excusa, mamá. Ay, sí, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? Más de lo que te imaginas, mamá. Mi papá no se fue porque yo soy gay. Entonces, según tú, ¿por qué se fue? Mi papá se fue porque tiene otra familia, mamá. Por eso nos abandonó. Listo. Mamá. Mamá, perdóname. No debí de haber sido tan grosero contigo, mamá. Mira, te hice de cenar. Claro. De seguro algo quieres. Sí, mamá. Quiero que nos llevemos bien. Ahora solo somos tú y yo y debemos de estar unidos, mamá. Mamá, en serio, perdóname. Solamente les dije lo que sentía. No podía ocultárselos por más tiempo, mamá. ¡No te voy a perdonar! Mamá, no tienes por qué ponerte así. Yo no hice nada. ¿No? ¿Te parece poco haber destruido a nuestra familia? ¿No? ¿No? No tiene nada. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mal. Es que no se me dan las matemáticas de segundo grado. No, déjame. Te chico. Péstame tu pluma. A ver. Ay, mira. Aquí está tu error. Cuando pasas un número al otro lado del signo igual, su valor cambia. Ya sea de negativo a positivo o al revés. Ya lo hice, pero es que no me da como resultado cero. A ver. Ay, Albertito. Es que los números negativos no tienen raíz cuadrada. Ah, sí es cierto. Con razón no la entendía. Gracias. A ti sí te entiendan, en cambio al profe. Ese ni se detiene explicarnos. Es que ese profesor te explica una sola vez. Si le entendiste bien y si no, él ya no sabe nada. Pero vamos a hacer algo. Si quieres, después de la escuela yo te puedo ayudar. ¿En neta? Sí. No, Mario, es un megaparo. Ya ves que yo no quiero tener problemas en mi casa con las calificaciones. Sí, no te preocupes, yo te ayudo. Neta, si te sabe, sí te voy a tomar la palabra. Está bien. Porque es que no entiendo las matemáticas desde el principio, mira. Tienes que poner atención. No le quieres sacar. Esta es la cantidad que les voy a dar mes con mes después del divorcio. No sigas con eso, Ramón. Mira, podemos arreglar las cosas entre nosotros. Te repito que yo no quiero nada con ustedes. Por eso ya hablé con un abogado y voy a empezar con los trámites de divorcio. Si tantas ganas tienes de irte, es porque Arturo tiene razón. Tú no nos estás dejando porque él sea homosexual. Es porque tienes otra familia. ¿La tienes? Dime, ¿tienes otra familia? Claro que no. El poco amor que quedaba entre nosotros terminó cuando supe que tengo un hijo homosexual. Eso no lo puedo tolerar. Mamá, qué mala onda. Ya te había pedido permiso para ir a la fiesta de colores. ¿Sí? Pero eso fue antes de lo que le hiciste a esta familia. Así que no vas a ir. Mamá, pero yo no hice nada. Aparte de que nos decepcionaste diciéndonos que eres gay, ¿sigues mintiendo? Mamá, yo no he dicho ni una sola mentira. ¡Mira! ¡Sigues mintiendo! Hablé con tu papá y él me dijo que no tiene otra familia. Que él dejó de amarnos cuando supo que tú eras homosexual. Yo no sé, porque nos traes problema tras problema. También me desprecias, ¿verdad, mamá? Me desprecias por ser gay. Sí, sí te desprecio porque lo único que haces es lastimarme. No sabes cómo me arrepiento de ser tu madre. Sí te desprecio porque lo único que haces es lastimarme. No sabes cómo me arrepiento de ser tu madre. Aunque mis papás no me quieran, no me voy a dejar vencer. ¿De verdad? Que no tienes vergüenza. Mira que venir a mi casa después de que me has estado mintiendo. No entiendo de quién me está hablando. Que me dijiste que eras novia de Arturo y él ya confesó que es homosexual. Discúlpeme, señora, pero Arturo es mi mejor amigo y él me pidió que dijera esa mentira porque su papá lo estaba presionando. Pues no debiste hacerlo. Arturo no estaba listo para decirle la verdad sobre sus preferencias y por eso inventamos que éramos novios. Pero si le hace sentir mejor, le pido que me perdone. Ya estoy listo, vámonos. ¿A dónde crees que vas? Te dije que no ibas a ir, así que vete a tu cuarto. Pues me vas a tener que disculpar, mamá, porque quieras o no voy a ir. Además, nunca hago nada malo en las fiestas y necesito divertirme. Vámonos, Miriam. En serio, Miriam, gracias por ser mi amiga. Si tú no me apoyaras, yo no sé qué haría. No digas nada. Tú también estás ahí para apoyarme cuando yo te necesito a ti. Pues sí, pero hasta mi mamá te regañó por decir que éramos novios, Miriam. No me gusta que tu mamá esté enojada conmigo, pero yo sé que se le va a olvidar y hasta lo va a perdonar. Pues tal vez a ti sí, pero estoy seguro que a mí nunca me va a perdonar. No tiene nada de qué perdonarte. Pero sigue echándome la culpa de que mi papá se ha llego de la casa. Tal vez lo dice porque está enojada, pero te va a perdonar porque eres un buen hijo y un buen amigo. Solo ten paciencia, ¿sí? No sé si puedo. Mi mamá cada día se porta peor conmigo. A ti te tomó tiempo aceptar que eres gay y que no tiene nada de malo. ¿Cómo quieres que tus papás la acepten a la noche o a la mañana? Tienes razón. Voy a estar más tranquilo. Venga. ¿Qué onda? ¿No se ve que también les gustaba la fiesta de Lefant Color? Claro, es que estas fiestas son geniales. Oye, qué buena onda que acabas de llegar porque la fiesta se va a poner buenísima. ¡Chavos! Bienvenidos, ¿están listos? ¡Sí! Bueno, esta es la gran noche, señoras y señores, para la fiesta live en todo. ¡Sí! ¡No se ve que también les gustaba la fiesta live en 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 la f Mamá ya regresé Mamá yo sé que decirles que soy gay no es fácil de entender Y que por eso están enojados conmigo Pero voy a tener toda la paciencia que necesites Para que me aceptes y comprendas mamá Mírali ¿Para eso te largaste? ¿Para regresar todo pintarrajeado echando a perder tu ropa? Mamá esta pintura se lava Pues eso espero porque ahorita mismo vas a lavar todo el piso ¿Entendiste? Sí mamá Saqué 10 10 en matemáticas ¿Cómo no ibas a sacar buena calificación? Si te ayudó tu novio el mariquita ¿De qué hablas? Todos saben que andas con uno de tercero Y que te ayude a estudiar Arturo no es mi novio y no es ningún mariquita Claro que sí Nos vimos muy juntos en la fiesta de colores Es obvio que andas con él ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes solo? ¿Ya no puedes solo? ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dos Suéltalo Suéltalo, levántate ¿Ya no puedes solo, cobardes? Tranquilo, dos Ya, ya, cállense Ustedes también Suéltense Aquí en este colegio Hay reglas y no tienen que estar peleando Así que vamos a la dirección todos ¡Arale! Ya, ustedes dejen de pelear también Levanta eso Caminen tranquilos, ¿eh? Cármense ¿Qué les pasa? Que esta sea la última vez que se les sorprende peleándose Yo no tengo la culpa, directora Jonathan fue el que empezó Yo no empecé nada ¿Qué empezaste diciendo? Tú y Arturo continuaron con el pleito Sí, directora Pero no podía dejar que le pegaran entre todos Como haya sido No quiero pleitos aquí La próxima vez que los vea golpeándose Quedan expulsados Están advertidos ¿Cómo sigues? Más o menos En serio En serio que tus compañeros son unos montoneros Como vieron que ibas ganando Cobar Sí, pero sí le di sus buenos trancazos Sí, pero Bueno, a todo esto ¿Por qué te estabas peleando? Es que Jonathan estaba inventando Que según tú y yo Somos novios No les hagas caso Ya sabes que solamente lo dice por molestar Pues sí, pero es que me da un coraje Aunque pensándolo bien ¿Por qué de repente me empezaste a buscar Y ayudar con lo de matemáticas? Pues porque somos amigos y te quería ayudar ¿Estás seguro que no te gustó? Porque pensándolo bien Ya está muy rarito Bueno Te voy a decir la verdad Para que estés más tranquilo La verdad La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos La verdad es que tú y yo somos hermanos ¿Qué tontería estás diciendo? Tú y yo no somos hermanos Espérate, por favor Yo sé que es difícil de creerlo Pero tu papá es el mismo que el mío Los dos somos sus hijos, nuestro papá es Ramón ¿Estás loco? ¿Por qué mientes? No estoy mintiendo Si te dije la verdad es porque te estabas dando ideas que no son ¿Por qué mientes? ¿Por qué? No estoy mintiendo, nosotros somos hermanos y te quiero No me toques No quiero que te me vuelvas a acercar, ni me busques Por favor, espérate Oye, ¿qué pasó? Vistele a Alberto muy enojado Le tuve que decir la verdad Alberto ya sabe que somos hermanos ¿Qué? ¿Por qué se lo dijiste? Pues porque los chismes ya habían empezado Y él pensó que yo quería Andar con él Ya sabes cómo le gusta inventar chismes a la gente Te entiendo, Arturo Pero te dije que te iba a traer problemas La directora le mandó a hablar a nuestros papás Y quiera sonó Alberto, es mi hermano Y él nunca va a ser un problema Eso tenlo por seguro Ya viene, ma Hola, hijo ¿Qué le sucede a Alberto? Voy a ir a hablar con él, mamá No, 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 no Déjalo, mi hijita Déjalo, déjalo Es adolescente Ya sabes cómo son Dale su espacio, por favor Ya se le pasará Pero me preocupa, mamá Como tú dices, mi hijo está en una edad muy difícil Y yo lo quiero apoyar Déjalo que él se acerque a ti Cuando él esté preparado para decirte lo que está pasando Tú ahorita, ocúpate de la comida Porque ya no tardas, Ramón, en llegar Me llamó para decirme que no vendrá a comer Así que lo veremos hasta la noche Bueno, ni modo Lo importante es que has estado ganando mucho terreno con Ramón Ya lograste que dejes otra familia Estás a punto de ganar, Rosaura No sé, mamá Estoy segura que muy pronto seré la señora de Ramón Por supuesto, mi amor Sí Con razón no me haces caso Te estoy llamando para comer Gracias, mamá Porque si no está pasando